...tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro living, Sebastián Santa Cruz, codirector de la obra Flota, que ha tenido un estreno conmovedor, dice la noticia que tenemos en nuestras manos, conmovedor estreno de Flota, la nueva comedia UNL, que tuvo un emotivo estreno el sábado 1 de junio en la Sala Maggi, y una de las salas más emblemáticas que tiene justamente este espacio cultural de la UNL. Sebastián, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, ¿qué es Flota? Flota es, como dice su subtítulo, una rapsodia, Flota Rapsodia Santa Fecina. Hemos tomado este concepto de lo musical para poder contar de alguna manera este tema tan complicado, difícil de poner en el relato, ¿no? Como es la inundación del 2003 acá en la ciudad de Santa Fe. Que ya coincidís con que es parte de la identidad santafesina la inundación del 2003. Coincido, coincido, y a partir de este trabajo también nos dimos cuenta que cuando existe la oportunidad de hablar de ello, explota por todos lados la necesidad de contar cada uno de las vivencias siendo inundado o no, o indirectamente. Sí. ¿En algún punto fuimos todos inundados? En algún punto sí, pero que todavía no, creo que hay muchas cosas que todavía no se han saldado, obviamente, y que hay mucho por decir al respecto. La gente siempre tiene algo más para contar, algo más para decir. Creo que es una memoria que necesita ponerse cada vez más en primer plano. La salud mental no fue ayudada en ese punto. No, en distintos ámbitos. Y una cuestión primordial, ¿no? Que fue un crimen hídrico. Nosotros sostenemos eso, obviamente, y que fue impune. Hubo culpables de eso, que no fueron juzgados. Hubo culpables y que no fueron juzgados. Entonces, es una herida abierta, creemos, todavía. Y bueno, nosotros intentamos con esta obra poner de nuevo sobre el tapete de la memoria colectiva este tema que nos atraviesa como santafesinos. ¿Fuiste inundado particularmente vos? No fui inundado, pero fui activo. En ese momento nosotros teníamos un espacio cultural que inmediatamente se convirtió en un centro de evacuados y tuvo muchas familias. Estábamos en el barrio sur y tuvimos como cinco o seis familias al barrio San Lorenzo viviendo por tres meses en esa casa, en ese espacio cultural. Y las personas que, bueno, los intérpretes de esta obra, quienes están en escena, que son tres, dos actores y una actriz, Juan y Manuel Venturini y Mónica Álvarez, fueron inundados. Ellos vivían en el barrio Roma, muy cerca, eran vecinos. En ese momento no se conocían, pero vivían a dos cuadras, uno y el otro. Pero bueno, ellos tres que están en escena. Después hay un montón de gente alrededor de esta obra, ya sea la artista plástica que trabajó en la escenografía en la utilería, fue inundada también. Ella era muy chiquita, a diez años estuvo en un centro de evacuados. Y mucha de la gente del equipo, digamos, de alguna u otra manera estuvo participando, ya sea ayudando o siendo afectada por la inundación. Coco Russo también, bueno, afectada también directamente. Bueno, más de 30.000 evacuados. Así que imaginate. Bueno, y como te decía, una rapsodia, ¿no? Esto de tomar del género musical, esto de una obra, un género compuesto por muchos géneros, con muchos estilos, que no tienen una linealidad, que se encuentran de una manera media libre, que saltan de un estilo a otro. Las escenas son más o menos eso. Echando mano a la comedia, al humor, porque es un tema muy complicado. Claro. En una época muy complicada. Eso mismo, estoy tratando de conjugar esa cuestión y el humor termina siendo un recurso no solamente válido, hasta necesario. Necesario, porque si no sería muy difícil digerir esto, ¿no? Sobre todo, como decía recién, en estos tiempos en donde hay tantos parecidos a esa época, ¿no? Hay tantos visos de volver a esos 2.000, principios del 2.000, ¿no? Hasta 90. Sí, 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 sí. Y muy necesaria también por esto, porque es la comedia universitaria, en un momento en donde la universidad también está en un momento muy complicado. Es una obra hecha con un presupuesto tremendamente acotado, donde los números que eran cuando nosotros ganamos el concurso en octubre del año pasado, imagínate lo que fue devaluándose ese momento, que ya era poco, y en la situación que está atravesando la universidad pública. Nosotros, obviamente, defendemos la universidad pública, estamos atentos a todas las resistencias que se están llevando adelante en ese sentido, y muy orgullosos de ser parte también de la universidad pública con la comedia universitaria. Sebastián, se estrenó la semana pasada. Se estrenó la semana pasada. ¿Con qué marco? Completo, el público, quedaron ahí entradas agotadas, se agotaron, creo que ya el viernes no había más entradas. Mucha gente cercana, obviamente, que fue a acompañar la obra, pero también mucha gente que fue porque le interesaba el tema, porque, bueno, que es habitué de la comedia, la comedia tiene su público también, ¿no? Sí, claro. Y fue, para nosotros era una gran incógnita, ¿cómo va a funcionar esto, no? Esto de, teníamos esta... Volvemos a echar mano a estos tiempos, en estos tiempos la cultura... Exactamente. Suele ser una cuestión difícil para la convocatoria, pero siempre es un discurso válido para la resistencia. Sí, por ese lado, por ser un tema tan difícil, por también ser una obra bastante jugada en cuanto a esto de jugar con el humor, con un tema tan complicado. Por momentos también hay algunas cosas que se salen de lo teatral, por decirlo de alguna manera. Nada, hicimos unas apuestas que no sabíamos del todo cómo iba a funcionar con el público, por fortuna y por también gran visión del director, nuestro director Javier Suezquis, que es un referente del teatro de objetos a nivel nacional, que trabajó con el periférico de objetos, que tiene una larga trayectoria en el teatro de objetos en Argentina y yo diría que en Latinoamérica, que también es convocado a trabajar en otras partes del mundo también, pudo ilvanar muy bien todas las ideas que nosotros teníamos y potenciar todo lo que habíamos propuesto a nivel escénico. Entonces funcionó muy bien, funcionó en cuanto a esto de abrazarnos, con un tema tan difícil poder eso, de alguna manera esa solidaridad, esas redes que se activaron en esos momentos se hicieron presentes también en la obra, esto de la cercanía del público, la calidez y se sintió muy sensibilizado, muy comprometido con la escena. Es una obra que no vas a estar sentado solamente mirando, hay un momento donde... Hay una participación activa. Sí, hay una participación activa. ¿Cuándo la volvemos a ver? Todos los sábados, a las 21 horas, 9 de julio, 21.50, en el Foro Cultural Universitario Salamashi. Se pueden hacer reservas al teléfono del foro, que ahora no lo tengo presente, pero seguramente usted lo va a poder pasar. En el Foro Cultural y enseguida te salen. En Instagram está ahí la agenda también cultural de la universidad, en el Instagram de Hasta Las Manos Títeres, que es el grupo que lleva adelante esta creación colectiva. Y bueno, es una obra para ver, es muy emotiva, hay risas, hay llantos, obviamente. Bien, claro, claro que sí. Pero sí es un recuperar esto de la comunidad, ¿no? De la comunidad haciendo teatro y la comunidad también activando para esto de poner la afectividad y esto de la condición humana, la solidaridad, el encontrarnos, el estar juntos para ver cómo salimos adelante con estas tragedias o estos grandes problemas y estas tragedias que nos atraviesan cotidianamente hoy día también. Y mantener la memoria. Y mantener la memoria, que es parte de todo eso. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y vayan a verla ahora. Mañana a 21 horas. Mañana a 21 horas.